Pues chicos, por el título lo sabréis La chica de esta de HotTube Tuve una categoría O sea, estábamos hablando de hace, no sé, ¿cuánto un mes? Yo dije en el HotTube Cuando empezaron Es decir, esta categoría, estas personas deben ser baneadas Y todo eso porque van enseñando escote Vanse, en plan, haciendo como porno Ganando dinero con su cuerpo Entonces No hay problema de decir Ostras, que cada uno puede ganar dinero con su cuerpo Hay gente que Que hay, por ejemplo, páginas de webcam de chicas Enseñando el escote Pero no en Twitch Empezaron a hacer HotTube Se montó una Hasta yo dije Que No está mal Que hay páginas Donde se puede hacer esto O sea Chicas enseñando el escote Poniéndose el culo en pompa Y todo eso Hice una categoría Dijeron Bueno, vamos a crear esta categoría HotTube Pulse No sé qué Una categoría aparte Para que no entrara confusión Todo eso Y Dijeron Bueno Los que Quieran poner anuncios Por ejemplo Imagínate Acer Quiere poner anuncios en Twitch Puede decidir En qué categorías Puede que Los anuncios Aparezcan Por ejemplo Acer Puede decir No, no No quiero que en HotTube Aparece un anuncio De Acer Y tal Entonces Debe ser que No ganaron Un pasta Debe ser que No he ganado Un pasta O Las chicas Estas O chicos Porque esto Hay chicos Que se han puesto También a hacerlo Entonces Debe ser que Se han puesto A hacer ASMR Sexual Ponerse El micro este De ASMR En todo el coño Literalmente Como vemos en la imagen Que vale Que tú quieras Ganarte la vida Con el tema De Sexualizar Y todo eso Hay páginas Donde Te puedes meter Hay páginas Que tú puedes poner O Scano Online Y te aparecen Te aparecen Y vas a buscarlo Y lo mismo Me gano un baneo En En YouTube Pero hay páginas Donde tal Donde Esto se puede hacer No se discuta Es como El porno Que te crees Que te puedes subir Un video porno A YouTube O sea Y en parte A lo mejor Un niño De 10 años O niña De 12 años Dice Ostras Me voy a meter En la categoría ASMR Porque me relaja Porque me relaja Y se encuentra Esto Es como que Es como el otro día El pitón Para adentro 98 Te metes En YouTube Y te encuentras Que pone porno Es que Lo mismo Niña De 8 años Dice Pero que coño Está haciendo O sea Que cojones No se Eh Y encima En Hot 2 Eh Gente con el Mario Kart Yo he jugado A Mario Bros A los 8 años Imagínate Que en esa época Hubiera YouTube Y hubiera dicho Ostras O Twitch Hubiera dicho Ostras A los 8 años Me voy a meter A ver Como lo hace Y te encuentras A una tía En bikini Con un plátano Entre las piernas Jugando al puto Mario Kart Es que Y en parte Como que Piola un poquito Tu Tu imagen Es decir Porque un niño De 8 años Tiene que ver Esto Una plataforma Family friendly Que Que pretende ser Twitch En enero Dijeron Bueno No queremos Que se digan Muchas palabrotas No queremos Que se digan Muchas cosas Eh Indebidas Para que sea Todo muy Family friendly Y luego Dejan hacer Esto Dejan hacer Jotube Eh Por dinero Para ganar Un Twitch Más dinero O sea No se Hay gente Hay gente Que se ha ganado Eh Suscriptores Seguidores O las personas Que son Bajadlo Un ejemplo Pumuscor ¿Crees que Que se ha ganado La vida En una piscina Semidesnudo Y en pelotas Y en pelotas Se ha ganado Los suscriptores Que tiene Porque le ha puesto Fuerzo Eh Y tal El es ¿Crees que Se ha puesto En Twitch Con el piano En una piscina Para ganar Suscriptores Más tal ¿No? Ha dicho Hago lo que me gusta Me gusta poner música Bum Quiero que la gente Me escuche Como escucho música Yo hago yo música Eh Ya hay gente Que la han maneado Que la han maneado Así sin más Por Minejotillo O lo mismo Se la escapó tal Por ejemplo Ariyemplex La banearon Por bailar Yardal Y Y como que se le veía Se le movían las tetas Y la banearon Josete Que en paz descanse Conducía camiones Y le banearon Digo porque En paz descanse Porque dijo Baza Que le dio Un puto infarto ¿Y cómo se ha ganado Josete el cariño? ¿Cuándo estaba vivo? A condición de camiones Se ha divertido No se ha puesto En una piscina Ni se ha puesto A hacer ASMR Con el micro En todo el potorro O sea Sinceramente Esto no es trabajo serio Esto no es trabajo serio De una plataforma De una plataforma De YouTube Twitch Y tal Alfa Sniper Dijo Bueno Me choca Me choca De decir Ostras Que se permite Esto en una plataforma Yo voy a seguir Teniendo mis seguidores Mis suscriptores Y tal Pero Te choca Que permita Esto una plataforma Donde la gente Va a entretenerse Y divertirse A ver su YouTube A lo mejor Se cae de la silla O Pega un grito De decir Me ha matado En el forno Y pega un grito Que te cagas Pero Al menos Se entretiene Esto no es Entretenimiento Esto es sugerir Que uno Se haga una paja Que me he dicho antes Hay gente Que se hagan Suscriptores Ni meterse En una piscina Ni haciendo ASMR Sexual Ni mierdas Pues seré yo Mismo Que a lo mejor Hay gente Que a lo mejor Se da más Conocer Antes que otra Puede ser Pero Hacer esto Y encima Un niño De 12 años A lo mejor Empieza a interesar El ASMR Tiene que ver esto O sea Es que yo Veo a mi hijo Mi futuro hijo Que no Que no tengo hijo Pero no A lo mejor Un día tengo Me encuentro Que se mete En Twitch ¿Se encuentra esto? Es como que La dignidad Que se humillan Entre ellas Por 2 euros O por 5 euros Madre mía Así que chicos Nos vemos No ¡Gracias!